El IBEX 35 estrena la semana muy plano. Los índices europeos están en compás de espera hasta que los presidentes del Banco Central Europeo y de la Reserva Federal se pronuncien esta semana. Primero hablará Jerome Powell en su comparecencia semianual ante el Congreso que será este miércoles. Los analistas esperan que el presidente de la Fed reitere la idea de esperar para comenzar el recorte de tipos de interés. Powell volverá a comparecer el jueves ante el Comité Bancario del Senado, donde suele repetir el mismo discurso que el día previo. Por otro lado, el jueves conoceremos por fin la decisión de tipos del Banco Central Europeo. Si a comienzos de año la reunión de marzo era la del primer recorte de tipos para el consenso, ahora no se espera que haya movimientos en este sentido hasta el verano. Aún así, será sumamente importante lo que tenga que decir la presidenta Christine Lagarde, las pistas que pueda dar sobre los pasos futuros del Banco Central Europeo y sobre si de verdad junio va a ser la fecha elegida por el organismo para recortar las tasas oficiales por primera vez. En el plano empresarial, lo más destacado está siendo la publicación de más resultados como los que ha anunciado hoy, línea directa, que ha perdido 4,4 millones en 2023 por el incremento de costes de prestación. Lo más relevante en la agenda de hoy en el plano macroeconómico ha sido el paro de España, que bajó en febrero en 7.452 personas hasta su menor cifra en este mes desde 2008.